¡Suscríbete al canal! Hay que revisar los animales, toca venir a revisar los animales, toca ver si están vivos, parce... ¡Ukros! ¡Ha llegado Ukros! ¡Epa! Pero yo nunca he cazado, parce, yo nunca he cazado, así que le toca que me enseñe a cazar. Porque usted qué sabe, mano? No, pues sí, hombre, no, hombre, eso no es así, hombre. Obviamente no. Solo cazó nenas, güey, solamente cazó nenas, güey, animales, nenas. ¿Será que compramos neveras para eso? Eh, sí, pues toca también un lugar donde guardar. Pero, ¿sabes qué es lo que primero toca hacer, parce? Un rancho, por lo menos por donde meter la porra, güey. Toca por lo menos en el... O sea, así sea una bodega, parce, ¿dónde meter el... ¿El qué? ¿La nevera? ¿Por qué no te la vamos a meter? ¡Pero no! Estoy hablando con otro man aquí, mira. A ver. Disparando depredadores. Necesito carne de casa. Ah, necesitamos carne. Bueno, pero espérate. Ah, bueno, toca ir abajo al pueblo a comprar carne. ¿A qué hora se puede comprar carne? Ay, Dios mío, pero... ¡Hola, Ukros! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? En mi tiempo se saludaba, ¿no? Pero bueno. Oiga, parce, ¿cómo que lleva carne de casa a la cabaña? Carne de casa. Creo que si no esto quiera cazar, parce. Creo que ahora si no esto quiera cazar. Porque esto quiere llevarle la carne a él. No, pues ya estamos aquí otra vez. Ya estamos ya, ya vamos ahí. Uy, además que yo nunca lo he jugado, perro. No. No, 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 no. Mejor así empezar desde abajo a los rancheros, por favor. Ah, espere, ¿por dónde es que...? ¿Qué busca? Ah, la gasolina queda ahora para abajo. ¿Sí o qué? Espere, le digo. Eh, parce, le acabas de dar una vuelta, pendeja, la tienda. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Aquí está la tienda. ¡Buenas! ¡Buenas, hombre! ¡Ush, parce! Pero como parquea, ¿no, huevón? ¡Buenas, porca! ¡Buenas, bue, bue, bue! ¡Copro la nevera, compro la nevera! ¡Háganle, socio! ¡Listo, papi! A ver, póngale ahí. ¡Listo, doña Clotilde! Eh, me alcanza para una gallina, 50. ¿Cuánto es mi saldo? Sí, tengo para otra gallina. ¡No, hombre, espérate! ¡Pere, hazte, maria! ¡Ay, hijo de madre! ¡Mano, mano, mano! Pero es que necesitamos, necesitamos que... Amigos, ¿cómo es que se le hace para que se reproduzcan? Pues, ¿cómo se reproducen las...? A ver, clases de biología, Fales. ¿Cómo se reproducen las gallinas? A ver. ¡Ay, mano! Pero es que esto es un juego, de verdad. ¡Ay, estamos del gallo! Así de lobo. Necesitamos el gallo para que la pisen. ¡Mano, no, pues tenemos que ir a... Tenemos que ir a vender... Tenemos que ir a vender el... El gallo vale 250. Tenemos que ir a vender los huevos, ¿eh? Toro de terreno. ¿Y se ha dado esa vaina? ¡Camine, camine, 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 camine! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Vamos! 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 ¿Está teniendo qué? ¡Hágale, hágale! Yo parezco el mero dueño del rancho. ¡No, pues! Voy ahí, voy a... ¡No, sí, papi! Yo tengo mera pinta. Conforme vayamos avanzando, le voy cambiando la pinta al man. ¡Sí, señor! Oye, pero ni un venado, ya ve. Y que no me digan en la esquina el venado. ¿Venados? Pero yo no hubiese ni un solo venado, parce. Puede ser que yo va aquí al lado. Sí, el único soy yo, man. Y cada mes los cuernos. Pendejo. Ahora sí sabe que es lo peor, que no trajimos el bión para rellenarlo. ¿Y para qué, socio? Venga, aquí, ¿qué podemos hacer? Venga, ¿esto tendrá realismo? No, no, no. Acá no se puede hacer nada. Espérate. ¡Ah! Ya lo comprobó. Quería haber sido toateada con el GTA. Ya está full. No, no, toatea. ¡Ojo, ojo, Cidse! A ver. ¡Epa, se llevó la... ¡Epa, que se llevó la...! En la vida real eso yo era toateado, ¿no? Pero bueno. Aquí a la derecha, eso. ¡Epa, le! ¡A ver, Mario! ¡Hasta luego, Cidier! ¡Epa, yo ser! ¡Ah, papi! ¡Metale, metale, metale! ¡Ah, parce, que tenemos hasta una caseta y todo! ¿Tienes la caseta de ahí? Y las caneca para recoger los huevos. ¡No! Esa la teníamos la... ¡Ve a la acá, ve a la acá, ve a la acá! Esa la compramos la otra vez, ¿se acuerda? Ah, sí. La... Creo que aquí... Creo que es esta, ¿no? Pero, pero sí han puesto... Ah, sí han puesto huevos, ve. Eh, uy, parce, ¿de aquí qué? La colocamos aquí en el piso y la vamos echando ahí, ¿o qué? Sí, sí, pase, pase, pase. Póngalo ahí, póngalo ahí. A ver, espera, a ver. Ah. Eh, para poner. ¡Ah, huevo! Vale, vale, ahí la guardé. Ahí le agarré un huevo. ¡Venga, pa' acá! ¡Eh! ¡Oh, pero esta gallina sí qué! ¡Páresela! ¡Uy, ojo! ¡Dios de cenón, huevón! ¡Cambio! ¿Y a mí qué? ¡Hombre, hoy gana este! ¡Ja! Si yo ni salgo. Bueno, vaya, arme... ¡Dos huevos! Llegamos a esta vaina. ¿Cuánto nos darán por dos huevitos? Marica, aquí el huevo en Colombia está a 500, marica. Yo espero que me den mil por cada huevo, huevón. Uy, pero usted dónde vive, ya, ve. Hombre, papi, estos... ¿Ustedes no sabían que los huevos así de campo, así campo, campo, valen más? Obvio, ¿no es que son criollitos? Huevo criollo, mano. Espere, sí, te vea. ¿Qué? Uy, mano, esta casa está buena, vea. Deberíamos botar el tumbaje de rancho que está allá. Esto aquí, más bien colocamos la casa aquí. En esta esquina. ¿Cómo va el tema de las tablas? ¡Uy! Tenemos un reguero, huevón. ¡Ay, venga, ya sé qué voy a hacer! No, no, pero eso se va a quedar corto. Venga, 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 Sintze. Empecemos a construir pues la otra casa. Espera, a ver. No, parce, creo que... Creo que para irnos a cazar tenemos que irnos de nuevo. ¿Será? No. Sí, estoy viendo que casi no aparece. Entonces, bueno, empe... Pero ¿será, Sintze, que aquí sí, sí le gusta la casa? A ver, venga, miramos. Parce, pues yo... Yo optaría más por dejarla aquí en esta esquina, ¿no? O no sé. Opino yo. Aquí es donde estoy demoliendo. También tiene razón. O no. Porque es que... A ver, Sintze, eso tiene más pinta de ser el establo. ¿El qué? Diría yo. Aquí, pues, donde estás zumbando tú. Pues podríamos colocar un establo aquí. Sí, sí, puede colocarse. Listo. Era un establo. ¡Woohoo! Era un establo. Sí, pero como igual no tenemos todavía para las vacas. Entonces, ¿para qué consumimos un establo todavía? No, pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, Tran. A ver, listo. A moler acá. Ya está, Sintze. Entonces, venga, ayúdeme. Ayúdeme a poner esas tablas. Voy, voy, voy. Madre, listo. Vámonos. Parce, ¿de cuántas tablas podemos llevar? ¿De a una? Uno, de un montón. Ah, sí, vea. Agarre, agarre. Ush, parce, este man es un máster, güey. Vea eso. ¡Ah, véala! ¡Oh! Ya tenemos el primer pedazo. Parce, pulsa E. Pero hice pulsa E para insertar. Pero le doy a la E y no pasa nada. Ay, sí, 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 sí. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Parce, lo siento es que yo... Parce, yo nunca construí una casa, perdón. A ver, pero, a ver, aquí. A ver, aquí, listo. Y se acabaron las tablas. Aquí, listo, parce. Menos mal teníamos un montón. Parce, obvio. Vea todo lo que construimos. Vea, 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 vea. Y ahí seguimos. Vea, 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 vea. Ya, tablas necesitamos más, güey. Ahora toca cemento y metal. Pero, pero, vea, papi. Ahí le sobraron tablas, ¿no, chille? Parce, el tema de la podadora es lo... Vamos a subir... ¿Para podar todo esto? Sí, sí, sí. Es que es jodido. Parce, ahí está, vea. Vale, Zitze. Yo digo que suba hacia el carro, papi. Vámonos a buscar ahora sí. Ahora sí al venado. Haciendo las luces del carro. Eso, ya ahí. Ush, marica, eso se alumbra, güey. Allá por donde el leña, por donde está el leña. No sé por qué me metió el leñador, el cazador. El cazador. ¿Será que allá encontramos ositos? Yo creo que sí. Allá por esa montaña por detrás. Pues yo creo que sí, porque por aquí, por este lado, no veo nada, güey. Aquí no veo, espero. Y piola. De pura belleza. Venga, y el mapa, pero el mapa no nos deja ir. Sin embargo, hay un río. Al río no hemos ido, ¿no? Creo que al lago no hemos ido. Por el lado del lago no hemos ido, ni nada de eso. Oiga, deberíamos de ir por el lado del lago. Están pesados, dice. Papi, obvio, los huevos. El huevo que le han dado. No, 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 el de la gallina que está atrás, pendejo. ¡Ay, mi madre! ¿Su vio? Obvio. ¿No pasa? No, pero es que no veo aquí por dónde meterme. Enrique, se me ha caminado más agachado. Enrique, de pie. No, pero yo por acá no veo algo estable para... Pues ya aquí no veo... Pues no veo casi, miramos el mapa. No, pero sí estamos en zona de... De mapa. O sea, que no nos estamos saliendo del mapa ni nada. ¡Uy! ¡Ay! ¡Marica! ¡Ojo ahí que hay una montaña ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Ojo con los huevos! ¿Qué pasó? Vale, estamos al lado del lago. Venga, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, estamos a ver si podemos... Vea, acá hay un molino, acá hay un molino, acá hay un molino. Ah, que en la noche hay que cazar. En la noche hay que cazar. ¡Eh, hay una granja, parce! Por acá hay una granja, sí. ¿Por qué qué hay? Sí, en la noche tenemos que cazar. ¡Buenas! Parce, no, este mal es muy valiente. Yo no me metería en una granja en medianoche, huevo. ¡No! ¡Ah, sí, sí! Llorelo, marica. Yo no me meto en una granja ni diciendo, ¿sabes una casa, huevo? No, no, no. Yo creo que los huevos... ¡Vecinos, buenas noches, huevos! ¡Ahí pasa que hay un gallinero! ¡Sí, sí, sí, gallinas! ¿Cómo prendo la luz? Me le puedo robar los huevos. ¡Ay, no! ¿Y no las puedo agarrar y traer? No, está cerrado, está cerrado, está cerrado. Ah, está cerrado. Bueno, por lo menos ya encontramos una granja. Es que tenemos una finca vecina, vea. Tenemos un vecino. Parce, pero esa casa está... ¡Hace una señora! Parce, ¿cómo me paro? Me quedé agachado. Yo no puedo encargarme de mi rancho como antes. ¿Podrías limpiar la basura de mi territorio? ¡Ah, sí! Y demoler también el viejo molino, por favor. Oiga, señora, pero merci, compramos muebles, ¿no? Porque usted ahí senta allá afuera y en la casa vacía. A ver, espera, a ver. A ver, yo me subo aquí. ¡Eh, ya sé! Este molino me recuerda, esto lo vi en un videojuego de terror. ¡Pede! ¡Ay! A ver, espera, le quito la... ¡Ah, prendejo! ¡Vamos a ver cuánto nos pagan por esto! Listo, ya casi, ya casi. Ágale, ágale, ágale. Aquí estamos, parce. Señora, no se me teme de moler ese silo. Le cuento que estamos en un problema. Rampa, rampa, rampa. No sé si se acuerda que antes había una granja enorme. ¿Será esta misma? Sí, pero la que teníamos. No, no la que teníamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora qué que toca hacer? No, no. Basura. Tumbarlo también, ¿eh? No, la basura. ¡Ah, tumbarlo al pobre Pórtico, la señora! Eso, a ver. Limpia por acá, y vas por acá, listo. Par, si nosotros a medianoche trabajando así... No, Dios mío. ¿Ustedes ven basura? Ahí está. Ya, ya, creo que ya, listo. Habla con la ranchera. Buena señora. ¡Pague! Buena señora, ¿cómo me le va? Mucho gusto. A ver. La limpieza se ha completado. Obvio, microbio. Ahí, ahí, póngale la linterna en la frente, pa. ¡Listo! ¡Pague! ¡300 dólares! Cuchama. ¡Bota más billete! ¡Saca el billete! ¡Sáqueme el billete! ¡Ah, no! ¡Marichoke! ¡Vamos a comprarle el cacho a la galla! El cacho a la galla. Vamos, vamos. Baje por ahí eso, baje por aquí. Por aquí vamos a llegar al lago. Por aquí, por aquí, por aquí. Vea, aquí hay un camino, aquí hay un camino, aquí hay un camino. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ustedes! ¡Vean, se volteó! ¡Espérenos, espérenos, espérenos! ¡Espérenme! ¡Ey! ¡Está quedado sin sanar, hermano! ¡El alpajor no me llegó corriendo, güey! ¡No, marica! ¡Se mete en un campo de trigo a medianoche! ¡Uy, no! ¡Ay, muchachos! ¿Qué pasa? ¡Ay, muchachos! ¡El carrito! ¡Lo metió al agua! ¡Ay, Dios mío! ¡No, jodas! ¡Se metió al río, güey! ¡Marica! ¡No, hombre! ¡Pero qué! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, muchachos! ¡Cómo vamos! Desconstrucción, entrega de remolque... Eh... Desconstrucción, papi. ¿Cómo me...? Este viejo granero que tengo detrás tiene que ser demolido. Porque me cansa verlo. ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que sí, papi! Venga, ¿cómo me paro, parce? Que soy agachado. ¡Ayuda! ¡Listo! ¿Cómo era que...? Las vacas se ordeñan tres jugos durante el día y tres en la noche, ¿no? ¡Sí! Bueno, señor. Bueno, págueme a ver, hermano. O sea, la última persona ¿Qué le pasó que no me pagó? ¡Ay, juepú! ¡Ay, marica! ¡Uno te atravieses, huevón! ¡Ay, Dios mío! Y aquí los mosquitos pican duro. ¡No! ¡Me a lo que está...! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Me persigue. ¿Dónde está? ¡Aquí atrás de ustedes! ¿Pero atrás es dónde, huevón? ¡Ahí, izquierda, izquierda! ¿Izquierda? A ver... ¡Ay, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Un cross! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbase, súbase! ¡Uy! ¿Se lo pegó? ¡Uy, parce! ¿Querías tu oso, huevón? ¡Tómalo! ¡Véalo! ¡Uy, que con la H se silba! ¿Al la H? ¡Encuentro a un oso y le silbo, eh, sí! ¡Listo! ¡Espale! A ver, baja la nevera. ¿Cómo es que prendo la linterna? Con la L. Con L, con L, con L. ¡Parse, cómo me paro! ¡Parse, cómo me levanto es que usarlo! ¡Ah, arriba! ¡Aquí derechísimo es, en esta montaña! ¡Eh, Sitte, traiga el carro, traiga el carro! A ver, pero a ver... Es que este río no... No deben estar cerca del río. Pues, de pronto, sí. Porque no es que necesitan una fuente de agua. ¡Aquí voy! ¡Aquí estoy, veanme! ¡Aquí! ¡Otro lobo, otro lobo! ¡Otro lobo! ¡Ah, velo, 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 velo! ¡Ay, sí, velo, velo! ¡Cojalo, cojalo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, se la pegué! ¡Tómelo, papi, vea! ¡Uy, quedó con la�eta abierta, por fete! Por aquí había unos... Por aquí había unos venados, parce. Parce, solamente me quedan tres balas, güey. Parce, no, yo quiero matar los huevitos. Suba en el capó, suba en el capó Espera, 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 espera Eso parece el Darien Ahí está Vale, vale, subito, subito Ahí está, creo que ahí Listo, vámonos Ahora sí Marica, no, pero tampoco tengas tanta fe O sea, no Marica, te compró tu fe Ojo que me voy contra el muro Ojo ahí, bajela Montechiliad Montechiliad No, no, para la vía No, mano, sí Ahí subió, ahí subió Me rinde más a pata Otro lobo ¿Dónde? A ver... Lo veo, lo veo, lo veo ¿Cómo? ¿Algún bicho? Un lobo, nos pasó por el lado Creo que el Zigzy ya lo vio, pero lo mató, ¿no? Marica, me quedé sin balas No, no Corra, corra Ya estamos acá Yo ya llegué, ¿dónde están ustedes? Uy, 200 Marica, ¿dónde están ustedes? Marica, no Pero lo pudiera matar, lo pelaba ahí mismo Parece, pero ¿no teníamos que darle carne de casa? ¿Dónde están ustedes? Por eso, carne de casa, esa fue la que le trajimos Revise, sí, está en el rancho, ¿cierto? Sí, Samarín Revise la comida ahí de la gallina Espérame, miramos Ay, tienen comida todavía Ay, un venado, un venado Miércoles, sigo... No, no tengo balas Ah, sí, tengo cinco, tengo cinco, 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 cinco Vale, mátenlo, 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 y deje la carne Venga, para acá, pinche venado Cojo, lo cojo, porque lo cojo Gasolina son... Vea, ocho Uy, señora, usted es muy puntual, de verdad Usted... ¡Ay, lo maté! ¡Sí! Ahí le di Le di ¿Cómo recojo la carne? El gallo, ¿no? ¿Se va a llevar el gallo? Eh El gallo, pero... Uy, 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 ojo, ojo A ver ¿No tiene promociones, señora? Un... Tres gallos por 500 ¡Parse! No puedo llevar más de una carne, weón Ay, vale, vale De hecho, hay un venado ahí, me mato ¡Qué susto! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Qué susto! No, rollo Pensé que había dejado abierto el gallinero y se me habían volado las gallinas Necesitamos 15 de metal y 80 de cemento A ver... ¡Buenas! Bueno, que compré uno solo, ¿por qué? ¿Qué necesitábamos? 80 de cemento Y... 15 de metal 15 placas De metales, metales Y es que... Yo creo que... Compramos dos de cien... Pues igual vamos a necesitar más adelante para... Para construir más cosas, weón No, pero es lo mismo Porque... Diez son cien... Quinientos son cincuenta... ¿Pero son placas de metal? Sí, son placas de metal, ¿cierto? Pues sí Y... Y... O sea... Y cemento... Son placas de metal, solo compramos una, ¿cierto? Marica, ¿cuánto cemento es? Dos de cien Bolsa... Dos de cien, sí Sí, porque vienen por cincuenta... Son ochenta kilos de cemento, sí Entonces sería... ¿Y eso dónde lo vamos a mezclar? Puede ser... ¡Marica, compré el cemento! ¡Ay, no! Bueno, no pasa nada, no pasa nada ¿Cuánto compraste? Dos... Este... ¡Marica, ese, man, es un máster, vea! De cincuenta Ah, no, está bien, está bien Sobran... Veinte para... Para después Para... Para el burdeo Ya, listo Ah, y ustedes también compraron No No, no, no ¡Listo! Ah, ya Y faltan las de metal Las placas de metal, eh Ágale, compren y yo... Yo empago acá, pues Listo, a ver... A ver... Placas de metal Método de pago, el culo Cincuenta... Son ocho... Son... Ah, no, solamente una, ¿cierto? Sí, son solamente quince Método de pago, hijo Listo, ahí está Listo, ya las compré No va a comprar más porque son solamente quince Y compramos cincuenta, ahí sobra harto Ahí, ahí le pagó mientras ve ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pero sí le dio a pagar Sí, obvio A ver... Mil cien... Cuidado, eh Ahí apareció, eh Obvio Se me atrocribía con la factura que me la devolvieran Eso... Bueno, entonces... Listo, fuímonos para la finca Ya, 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 vamos Vamos Más le vale que el metal me alcance, papi Porque con esa reforma a la gasolina, mejor dicho No, no estoy para volver por acá No, hasta el metal suyo ¡Esperado! 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 Tengo cuatro, tengo cuatro, tengo cuatro ¡Uh... ¡Uy! ¡Tiro fijo, weón! ¡No marica, le sí! Todos, todos, todos Cada uno agarre de a una, weón ¿Puér? ¡Hágale, hágale, 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 hágale... Los guinbos Si caí un riesgo arrancó un poquito y yo lo agarró ¿Donde? Ah... se quedó Dele, Ed vivir Észiehen Ele, dele, dele Si Mano, sin éste no por qué no sigue las carreteras Ve a las carreteras... aquí Más trocha que carretera Dios mío Y es que la vez pasada hizo una payasada Uy Dios, que locura Uy mano, que rancho tan hijo de madre De feo, va, pare, 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 Sid se pare Con esto ya Toma, aparcado perro y todo Listo A ver Cemento Listo, cemento listo Y faltan las vigas Ponga ¡Ay, me crachó! Ah, no, ya está bien Ya, ya ¡Ajá, le va, le va! ¡Epa, bienvenido a mi ranchito! ¡Muy bonito! Va, debemos ¡Epa, epa, 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 epa! Parse, solamente hay una cama, güey Traigo la nevera ¡Uy, papi! Con televisor y todo, güey ¡Upale! Vea eso ¡Upale! Aquí tenemos la radio también Claro que sí A ver, Ramos por acá Ahí está el sofá Va a ser que sí, pero yo Pero yo Si se no, ni metiéndole tiros pues ¡Bye!